¡Oh! ¡Los chicos! ¡Los hombres han justificado! A The Miz en una de estas apariciones Pero hasta hace poco la venganza de él vino hacia Bad Bunny Cuando lo vimos darle un golpe por detrás en la espalda con una guitarra ¡Veamos! Y estuvimos viendo la venganza de The Miz para Bad Bunny Sin lugar a dudas Bad Bunny no se esperaba eso Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios al respecto Por otra parte estos últimos días han sido muy importantes y muy especiales para Bad Bunny Ya que el mismo en la pasada edición número 63 de los Grammy Se llevó el premio con su álbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana Como Mejor Álbum Pop Latino Bad Bunny en esta categoría Compitiendo con otros artistas como Camilo, Ricky, Marty, Cani, García Este es el primer Grammy de Bad Bunny Y hasta hace poco agradecido a todos sus seguidores por haberlo apoyado en todo este proceso Que le ha llevado a ganarse este tan importante premio ¡Qué bonito! Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios de mi parte Esto ha sido todo por ahora Recuerden suscribirse, un abrazo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!